Ya estamos de regreso, ya estamos listos para comenzar a subir la temperatura en la quinta Él está en su mejor momento, lo acabamos de ver, y no lo digo solamente porque sea demasiado guapo, que ya lo sabemos Lo digo también porque es una tremenda figura musical Así es, es una estrella mundial Ha hecho duetos con artistas como Shakira, Thalía y Ricky Martin, entre otros Todos quieren cantar con él, pero hay un problema, él solo quiere cantar con ustedes ¿Sabes qué Rafa? Dígame Presentémoslo de una vez, ¿no es cierto? Llevamos tantos días viéndolo ahí sentado en el jurado y ahora lo queremos ver sobre este escenario Así que con un fuerte aplauso, recibimos en la quinta Vergara Atención, ya está con nosotros ¡Maluma! ¡Atención, la buena no إلى! AFS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.